La chica no quiere robar 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 Le quería robar Venía desde Catepea Netache A esos dos putos Y no son ni de aquí, son cubanos los hijos de su puta Ah, bien, bien, bien Deja libre la línea por favor Este es cobaldo también No, no va a ser Porque a nosotros No va a ser Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.